En un trapecio la mediana mide 37 centímetros y la diferencia de las bases es 14. ¿Cuáles son las bases? Entonces, la mediana nos dicen que vale 37 centímetros. Eso mide la mediana. Y la diferencia de las bases, o sea, a menos b es 14. Ahora, nosotros sabemos que la mediana se calcula de esta forma, como la suma de las bases sobre 2. Y eso es 37. Entonces, si pasamos el 2 multiplicando, tenemos que a más b vale exactamente 74. Eso vale la suma de las bases. Entonces tenemos un sistema, a menos b es 14 y a más b es exactamente 74. Un sistema de ecuaciones. Ahora, para hacer esto, vamos a hacer el sándwich, vamos a sumar, dado que las letras b ya se van a cancelar. A más a, 2a. Menos b más b, se va, no queda nada. Igual, 14 más 74 nos daría 88. Entonces pasamos al 2 dividiendo y nos queda que a vale 44. Ya, eso vale la primera base. Ahora, para encontrar la otra, simplemente reemplazamos el a en cualquiera de las ecuaciones. Voy a reemplazar en la primera. Ya, como a vale 44, aquí donde dice a voy a poner 44. Menos b es igual a 14. Entonces, 44 menos 14 nos quedaría 30 es igual a b. La menos b la pasamos al otro lado. Entonces, a vale 44 y b vale 30. O sea, la respuesta sería en alternativa D. 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 D.